Se mantiene la alerta amarilla en el Hospital Regional del Magdalena Medio ante la crisis por la escasez de sangre y de plaquetas para la atención de pacientes en el centro médico. El panorama es esperanzador ante la posibilidad de apoyo desde el Hospital Universitario de Santander al Hospital de Barranca Bermeja. Sin embargo, ahora el paro de transportadores es lo que preocupa. Mantenemos la alerta amarilla, pero estamos ligeramente optimistas en atención a las conversaciones que hemos adelantado con el Hospital Universitario de Santander y es bastante posible que en el día de hoy ya tengamos la firma del contrato con ellos. Esa parte pues nos llena de optimismo, nos genera algo de tranquilidad, pero sin embargo pues ahora nos preocupa la situación de las vías. Y es un llamado que hacemos pues a los organizadores de los bloqueos para que se respete la misión humanitaria. O sea, nosotros necesitamos trasladar casi que a diario medicamentos, insumos y pues ahora también la sangre para la institución. Entonces sí queremos solicitarles que nos colaborar con esa posibilidad. Luis Torres Castro, actual gerente del hospital, informó que la situación se ha complicado por este panorama. Sin embargo, hace un llamado a quienes se encuentran en el paro para permitir un corredor humanitario y así el paso de esta sangre que se hace importante para la operatividad del hospital. Nuevamente un llamado a las personas que están organizando lo mismo es a que tengan en cuenta el respeto por la misión humanitaria. La misión humanitaria no es únicamente el talento humano, las ambulancias, sino también lo que implica los insumos, los elementos, los medicamentos para poder atender a nuestros pacientes. Entonces que por favor se instruya en todas las vías que estén con algún tipo de bloqueo que se permita el paso normal de los suministros, en este caso de la sangre, de los medicamentos, de los insumos que necesitamos en las instituciones prestadoras de salud. La situación afecta gravemente la capacidad del centro asistencial para atender a pacientes, especialmente en esta región que se caracteriza por su alta conflictividad social. Se espera que sea priorizada la vida y el bienestar de los habitantes de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio desde el paro de transportes.